muy buenos días chicos arrancamos un nuevo día de trabajo hoy jueves 27 de abril 2023 y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y las oportunidades que estos nos ofrecen el día de hoy como todos los martes y jueves hacemos la revisión de las oportunidades intradía que nos puede ofrecer el sp500 pero antes de hacer eso lo primero que debemos hacer es revisar los gráficos estamos a las 7 y 14 am hora menos 5 gmt hora de bogotá quito lima por lo cual lo primero que vamos a hacer es revisar las noticias y nos damos cuenta de que en 14 minutos es decir 7 y media de la mañana para bogotá quito lima tenemos el pib trimestral adicionalmente a eso tenemos los indicadores de precios de bienes y servicios y el último es y el uno de los más importantes y que posiblemente va a mover fuerte el mercado son las nuevas peticiones de subsidio por desempleo luego posteriormente a las 9 de la mañana tenemos las ventas de viviendas pendientes del mes de marzo y con eso pues tendríamos todas las noticias relevantes para el día de hoy así que la recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas las protejas y si vas a operar posteriormente a la noticia pues debes esperar unos 10 a 20 minutos a que el mercado se estructure y tengas una mejor visión de la dirección que el mercado va a tomar ahora sí pasamos a revisar gráficos vamos a nuestro gráfico diario del s p 500 y como podemos ver el s p 500 se está tomando una dirección ahora bajista parece que está haciendo un giro bajista luego de haber hecho el retroceso al cifro recordemos que nosotros estamos trabajando o validando de que el s p 500 vaya a la zona de los 4200 puntos 4200 240 puntos esta era la zona objetivo que en una primera instancia estábamos analizando nosotros veíamos que cuando había llegado a los 2440 puntos el precio había iniciado un movimiento bajista aquí lo tenemos extensión retroceso extensión retroceso la extensión retroceso la extensión retroceso punto de control y el último impulso bajista que había llegado a los 3840 a partir de ahí el precio había empezado a hacer un movimiento alcista como nos podemos dar cuenta viene la extensión el retroceso la extensión el retroceso la extensión el último retroceso luego una última extensión que no logra llegar al máximo anterior un último retroceso y de ahí hace la ruptura en este nivel que como podemos darnos cuenta es el nivel que está alcanzando el precio actualmente es donde está deteniéndose a partir de ahí el precio comienza un empuje alcista que lo lleva hasta el nivel de los 4200 puntos aproximadamente no llega a los 4200 puntos no llega a este máximo anterior pero lo testea y de ahí empieza el movimiento bajista que está trabajando actualmente sí extensión retroceso y la última extensión que lo lleva a testear este nivel de los 4080 aproximadamente y aquí vemos lo que va a suceder ok cuál es la estructura que estamos trabajando en este momento vamos a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan visualizar la estructura que estamos trabajando en este momento corresponde a este punto de control donde hace este impulso aquí se detiene el precio el último nivel de retroceso el siguiente y a partir de aquí el precio empieza un movimiento bajista la extensión el retroceso y la última extensión que le hace aquí que coincide con este nivel acá en este nivel de ruptura y que es donde está trabajando el precio ok entonces aquí tenemos un nivel de ruptura bajista el precio empieza tenemos nuestro máximo establecido en los niveles de los 4164 y nuestro mínimo en los niveles de los 4068 a partir de aquí el precio testea y comienza un movimiento alcista o el día de hoy amanece alcista pero qué es lo que podría suceder el precio puede venir a hacer un retroceso hasta el nivel de la ruptura en los 4130 aproximadamente y continuar con el movimiento bajista donde muy probablemente va a intentar alcanzar este nivel de los 3980 ese sería su nivel objetivo si es que se mantiene en esa tendencia otra posibilidad que puede tener el precio para el día de hoy es que a partir de aquí continúe con el movimiento bajista haga un falso rompimiento sí y de ahí haga el giro al sí entonces esta zona donde se encuentra trabajando el día de hoy en los 4074 es muy pero muy importante la otra posibilidad es que ya que estamos viendo ahorita que amanece alcista y el precio continúe con ese movimiento alcista hasta la zona de los 4130 y esta zona es súper importante 4130 porque es la que va a validar si el precio continúa siendo bajista o si la llega a romper y sostener por encima de ella podría comenzar a hacer un giro alcista donde su próximo objetivo serían los 4160 y posteriormente la zona que no alcanzó si de los 4200 puntos esa es una de las posibilidades niveles relevantes que debemos tomar en cuenta para el día de hoy 4160 4168 4130 y el nivel de los 4164 ahora vamos a ver cómo se ve eso en el gráfico de 60 minutos ok amanece siendo alcista el después de haber alcanzado ese mínimo en los 4068 el precio empieza siendo alcista pero no logra alcanzar el nivel de la estructura anterior vamos aquí extensión retroceso la extensión la extensión el retroceso la extensión el retroceso que este es el nivel de validación aquí hace un impulso al si bajista y aquí empieza a hacer alcista el precio ruptura el proceso ruptura retroceso son retrocesos muy pequeños y ruptura que definitivamente va a llegar al nivel de los 4110 aproximadamente por lo que estamos viendo 4110 ese va a ser posiblemente el objetivo en una primera instancia durante la apertura de la sesión americana si es que no lo logra durante la sesión europea y posteriormente va a venir a testear esta zona de el máximo de los 4116 que es el máximo de el día de ayer entonces esta zona en esta zona tenemos vendedores hay que estar muy atentos a ver si el precio tiene la fortaleza suficiente para romper que de lograrlo podría venir a los niveles de los 4130 que ya habíamos hablado y posteriormente buscar los máximos anteriores donde podría venir hasta los 4160 aproximadamente de no lograr romper esta zona esta es la zona en la cual van a tener vamos a tener que validar cada uno con respecto a su estrategia si el precio puede ser que haga un falso rompimiento sostenga y continúe con el movimiento bajista o la termine de romper la sostenga por encima y el precio vaya a buscar máximos eso va a ser definitivamente por lo que estamos viendo la zona en la cual el precio va a trabajar si es la zona lo volvemos a graficar para que ustedes lo puedan visualizar la zona en los 4110 4116 van a ser esa zona de seis puntos donde vamos a tener que validar lo que va a suceder el día de hoy con el sp500 ok chicos con eso terminamos nuestro análisis del futuro del sp500 si tienes alguna duda consulta o pregunta déjala acá abajo en los comentarios nos gustaría mucho leerte y no te olvides de apoyarnos con ese poderosísimo like suscribirte al canal que con eso nos ayudas un montón a seguir manteniendo este proyecto a seguir compartiendo estos análisis con la comunidad sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias debes confirmar siempre tus entradas nos vemos más tarde en el mercado que tengas un excelente día chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!